Baobab me ha ayudado mucho en mi día a día. Yo creo que por eso no llevo poquitos préstamos, llevo bastantes. Soy Yasmin, soy madre soltera, tengo tres niñas. Cuando eres madre soltera como que buscas muchas alternativas para solucionar a veces tu día a día. Ingresé en este trabajo que tengo ahora y entonces hay un tiempo en donde no te pagan. Empecé a usar Baobab y me gustó mucho la empatía con la que apoyan cuando tú tienes una necesidad. A Baobab lo conocí en Facebook, me salió en una publicidad, entonces a mí me ha funcionado bastante bien. Con el tiempo que he sacado varios préstamos, hubo una ocasión que yo no pude pagar en tiempo y yo no sabía que tenía extensión hasta que la misma aplicación me la subió. Me hizo sentir que tenía mucha empatía a lo mejor con la situación en la que me estaba pasando. A lo mejor no sabía exactamente qué era, pero tenía empatía con que yo en ese momento no podía cumplir. Es muy fácil, es sencillo. Cuando tú tienes una necesidad, es rápido. Al momento que tú lo estás solicitando, Baobab te soluciona. Baobab. Descárgala. Baobab. Baobab.